Hola, mi nombre es Lisset Rabines de Rosas de Guadalupe, el mariachi femenino del Perú y queremos con mucho amor dedicar esta canción a Jesús el Nazareno, patrón de Gaipampa. Para él, con todo nuestro amor, esta canción. Mi Dios, mi amigo tú, me cuidas, me amas. Jesús, y siempre tú, conmigo vas. Te amo, mi amigo Jesús, mi Dios, siempre serás tú. Tú, mi Dios, siempre serás tú. Oh, tú, mi amigo tú, tú, me das vida, me das amor, vida eterna, me resiste, salvación. Te amo yo, mi amigo Dios, mi Padre, mi hermano Jesús. Mi Dios, siempre serás tú, mi Dios. Siempre serás tú, mi Dios. Y te pedimos, Señor, nos sigas bendiciendo y nos libres de todo mal. Dios, mi Dios, siempre serás tú, mi Dios, siempre serás tú, mi Dios, siempre serás tú. Mi Dios, siempre serás tú. Mi Dios, siempre serás tú. Mi Dios, siempre serás tú, mi Dios, siempre serás tú. Dios, siempre serás tú, mi Dios, siempre serás tú. Dios, siempre serás tú. Dios, siempre serás tú. Dios, siempre serás tú.